Morgan Stanley pagará casi 2.300 millones de euros para cerrar sus demandas por sus bonos hipotecarios. El grupo ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Fiscalía del Distrito Norte de California para poner fin a los litigios por este producto que se hundió durante la última crisis y con el que se estima que engañó a los inversores. La cantidad será deducida de sus resultados anuales cerrados el pasado diciembre. El año pasado Morgan Stanley ya pactó otros dos acuerdos por litigios ligados a la venta de estos bonos y de activos defectuosos por 1.300 millones de euros.